En cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Cuando me dicen que tal no se va, ¿cómo explicarles que no sé ni dónde estás? Porque me tienen que hablar de ti, ¿cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti, tus sombras siguen aquí. Y en cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie morir y que es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme en él, pero cierro los ojos y te siento en su piel. Todo me recuerda a ti, tus sombras siguen aquí. Y en cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda arrancarte de mí. Jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir. Y en cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. En cada paso que doy, cada historia de amor, incluso el aire duele a ti. Música 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 ¡Gracias!